Lo que les voy a contar ahora es un tema incómodo en las redacciones y de hecho fueron pocos los colegas que trataron esta historia. Pero tal como sucede en otras partes del mundo, las filtraciones masivas de datos hoy por hoy son un dato de la realidad. Así por ejemplo se cayeron acá nomás en Brasil todas las causas que había contra el expresidente Lula y que le permitieron ser rehabilitados, se cayeron a partir de una filtración de chats entre el juez que lo había acusado, el juez Sergio Moro, y el fiscal. Ahí se vio cómo habían maniobrado en la causa y eso provocó que se terminaran cayendo las causas contra Lula, que ahora va a ser nuevamente presidente, es el presidente electo. Y acá lo que acaba de suceder ayer por la tarde es una masiva filtración de un chat, de un chat muy incómodo que tiene a lo que nosotros denominaríamos personajes del poder. Y atención porque no son solo personajes del poder vinculados a un grupo económico, como puede ser el grupo Clarín, vinculados a un sector de la justicia federal, sino que atención porque esto también lleva al entorno del propio presidente Alberto Fernández. En un nivel de connivencia que a uno le resulta difícil de entender, pero yo solamente se los voy a contar esta noche. ¿Es oportuna esta filtración, estos chats escandalosos que ustedes van a conocer esta noche en GPS? Y seguramente va a ser aprovechado por Cristina Fernández de Quimbre, que está esperando esta semana que se conozca la sentencia por la causa de obra pública. O sea que sí, es una filtración al menos oportuna, pero no por eso deja de ser escandalosa. La historia arranca cuando hace un par de meses, estos personajes que yo ahora les voy a mostrar, que son los que participan de este chat, fueron, ¿cómo decirlo?, detectados en un avión viajando a Bariloche. Allí los esperaban dos ejecutivos del grupo Clarín. ¿Quiénes son estos personajes que viajaban en ese grupo? Ahora se los voy a mostrar. Pero en aquel momento trascendió una planilla de la ANAC, la Agencia Nacional de Aviación Civil. Ahí en esa planilla figuraban los nombres y los números de documentos de estos jueces, fiscales que habían viajado. ¿A dónde? ¿Por qué iban a Bariloche? Porque iban a una estancia conocida como Lago Escondido, que es una estancia muy fastuosa, de un amigo de Mauricio Macri. En un primer momento, cuando trascendió esto, se especuló que ahí estaba Mauricio Macri. Bueno, no, Mauricio Macri no estaba, tampoco estaba el dueño de casa, pero alguien había conseguido permiso para que los recibieran en esa fastuosa estancia. ¿Y a qué fueron? Fueron a conspirar, fueron a arreglar algo, y no, porque lo podrían haber hecho acá, pero fueron ahí. Y si fue una reunión de amigos, ¿por qué no lo podían blanquear? Tenían todo el derecho en mundo de tener una reunión de amigos. El problema vino después, cuando a partir de la difusión de la planilla de la ANAC, de la planilla del vuelo, arrancó toda una... Ahí sí, arrancó toda una conspiración, todo un teje y maneje entre ellos, para encubrir, para que no se supiera. Este chat grupal, que es la filtración de datos, que ustedes van a conocer ahora en detalle, incluye un juez federal diciendo cómo hay que truchar facturas, un fiscal diciendo cómo se puede zafar de esto, un exdirector de inteligencia, de legales, de la AFI, diciendo, bueno, yo contribuyo para ver cómo pasemos para zafar de esto. Un juez en lo penal económico, o sea, gente que sabe cómo hacer para engañar a la ley, rebuscándoselas para engañar a la ley. Van a decir que es un acto de espionaje, sí, seguramente es un acto de espionaje. Esto fue un hackeo a un teléfono. ¿De quién? De otro de los participantes del chat. Un ministro de seguridad, en este caso un ministro de seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. Pidieron, pero dicen que pidieron 600 dólares para rescatar los 500 megas de datos que había en ese teléfono. Parece increíble que por 500 dólares se pudiera rescatar esto. No, en verdad esto fue una operación de espionaje de alto vuelo. Alguien pinchó ese teléfono, se difundieron los datos, pero el problema es que ahora los datos son públicos, ya están generando repercusiones. De hecho, ahora les voy a contar el tuit del ministro de Justicia de la Nación. Y esto es un escándalo. ¿Por qué? ¿Es un escándalo porque hayan viajado a Bariloche, invitado por dos ejecutivos del Grupo Clarín? Y para mí me parece que no, después vienen las interpretaciones políticas. Es un escándalo por el modo en que quisieron encubrir. Apretaron periodistas, apretaron dueños de medios, apretaron a todo lo que pudieron apretar, apretaron al jefe de la Policía de Seguridad Portuaria. Van a escuchar los chatos con las cosas que lo amenazaban. Pero primero les voy a presentar a los personajes de este escándalo. El juez Julián Ercolini, un juez federal. Ustedes van a tener la oportunidad de escuchar a un juez federal hablando como si fuera un barra brava, muchachos, sobre cómo hay que truchar las cosas, cómo hay que hacer para enmascarar. Enseguida les presento los chats. Marcelo D'Alessandro, Ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. Ministro de Seguridad, pero también Ministro de Justicia. Tampoco está muy apegado a la justicia porque se lo escucha diciendo, no, a este ya tengo un calabozo listo para este. Está hablando del director de la Policía de Seguridad Portuaria. Le voy a mandar un patrullero. Tomás Reyn, que es un empresario especialista en campaña digital. Un hombre de la vida, de los trolls y de las campañas de redes. Carlos Maíquez, es un juez de la casación. Pablo Caizals, es un juez en lo contencioso administrativo que sacó varios fallos que favorecen al grupo Clarín. Después les voy a contar el detalle. Juan Bautista Maíquez, es el jefe de los fiscales de Ciudad de Buenos Aires. Pablo Iadarola, deténganse en este hombre. Un juez en lo penal económico que también se va de boca y habla y dice las cosas que hay que hacer para truchar y que nadie sospeche de lo que hicieron y de cómo fueron a ese lugar, del lago escondido. Si son un grupo de amigos que no tienen nada que ocultar, ¿por qué no lo dicen? No, hicieron todo un chat grupal para encubrir y para ver cómo cagar a los que se quisieran meter con este tema. Seguramente van a hacer lo mismo con todos los que ahora tenemos el coraje de sacar la cabeza y contar esta vergüenza. Leonardo Bergrot fue un jefe de legales de la SIDE y después aparecen los dos directivos de Clarín, Jorge Rendo y Pablo Casei, que es el director de Asuntos Legales Institucionales del grupo Clarín. Jorge Rendo también es un directivo del grupo Clarín. A ver, acá hay una diferencia entre los que son los que pertenecen al mundo de lo privado y los que pertenecen al mundo de lo público. Los jueces, los fiscales, el funcionario Marcelo de Alessandro, son funcionarios públicos. Uno no les paga el sueldo para que hagan estas cosas, para que encubren, para que piensen cómo apretar a otros, para que piensen cómo presionar a periodistas. No les pagan para esto. Les pagan para que hagan su trabajo. El juez Sercolini, tengan en cuenta, es el juez que instruyó la causa que derivó en el juicio contra Cristina Fernández de Kirchner y sus funcionarios, conocido como logra pública, que está por llegar a sentencia y seguramente se va a convertir en la primera sentencia, no firme, pero la primera sentencia concreta contra Cristina. Es el mismo juez que tiene dormida la causa Nisman, que no logró en todos estos años probar que a Nisman lo mataron, pero tampoco se anima a confrontar a los peritos para que los peritos digan si Nisman se suicidó o lo mataron. Entonces lo que ha hecho Ercolini es mantener la causa abierta eternamente porque así tiene utilidad política. Este es el grupo. Para que vean, acá les voy a mostrar los grupos de chat. Son dos grupos de Telegram. El primero fue creado el día 17 de octubre, inmediatamente después la filtración de la planilla de la ANAC con el vuelo y después el otro fue creado el 20 de octubre y cambia de nombre. El primero se llama Operación Página 12, porque fue Página 12 la que publicó en un primer momento la planilla de la ANAC y el segundo grupo se llama Grupo Donato, Donato Contraataca. No sé a cuento de qué vendrá esto de Donato Contraataca. Pero ahora vamos a los audios. Escuchen ahora a un juez federal, al juez federal Julián Ercolini. Así habla. Y puede ser lo de paz, que pueda ser una vocera, pero hay que organizar bien el discurso. Es decir, quiénes estaban, cómo se organizó, cómo se gestó, cómo conseguimos viajar en un avión privado, etcétera, etcétera. Entonces, un poco tendríamos que eso dejarlo bien clarito antes de largar la noticia. Piensa en el impacto que va a tener esto político. Porque tal vez legalmente, a ver, ¿quién va a investigar? ¿Van a ser los propios jueces y fiscales como Doropí que se van a investigar a sí mismos? No, muchachos, los reyes son los padres. Los jueces y los fiscales no se investigan nunca a sí mismos. Todo esto no va a pasar nada porque la justicia está armada para meter presos a los ladrones de gallinas o a los que cayeron en desgracia. O sea, nadie en la justicia va a investigar nada de esto. Van a aparecer denuncias, van a aparecer diputados denunciando. No va a pasar nada. Olvídense. Pero el escándalo es político porque esto ya es público. Entonces, inmediatamente, ¿qué es lo que va a pasar? Cristina Fernández de Quienes va a decir, che, esto, este juez, a ver, ¿le sirve al kirchnerismo para corroborar todo el relato más conspirativo que han tenido durante todos los años? Cuando Cristina decía, detrás de mis acusaciones está Clarín. Bueno, volvamos un poco al chat y ahí se va a ver. Porque los que fueron al lago escondido, que esta es la estancia, perdón, acá aprovecho y les muestro la estancia, lindo rancho más o menos, ¿no? Esta es la planilla. Pero los que fueron al lago escondido, están el juez que instruyó la causa de obra pública contra Cristina y están los ejecutivos de Clarín. Imagínense qué va a decir Cristina, que todavía no ha dicho una palabra misteriosamente, pero imagínense qué va a decir Cristina. Ven, ahí está la connivencia entre el grupo Clarín y los que me persiguen judicialmente y los que me mandaron a juicio en la causa de obra pública. Servido, o sea, que hay que esperar, esa primera reacción política. Pero atención, porque esa no es la única reacción política que va a haber. Porque a lo largo de todo el chat, se habla del jefe de asesores de quién? De Alberto Fernández. Julián Leúnda es el jefe de asesores de Alberto Fernández. Y no aparece en el chat, porque obviamente no fue al lago escondido, pero dicen todo el tiempo que él está al tanto de estas reuniones. Entonces, alguien políticamente, aunque sea, le va a preguntar a Alberto Fernández, ¿cómo tu jefe de asesores sabía de estas reuniones? Vamos a ver ahora algunas capturas de los chats, para que vean que esto no es un invento. A ver, ¿qué es lo que están diciendo desde el entorno de los miembros que participan del chat, que es un acto de espionaje? Seguramente es un acto de espionaje. Lo que pasa es que ya se hizo público. Es un hackeo hecho por alguien que está espiando. ¿Quién puede haber hecho esto? Es la AFI, ahora la AFI de Alberto, es un servicio de inteligencia extranjero. ¿Quién es esto? ¿Quién está detrás de esto? Se repite el mismo esquema de lo que pasó en Brasil. En Brasil fue una página americana llamada The Intercept, la que publicó los chats del juez Sergio Moro que hicieron caer las causas contra Lula. Tomen en cuenta ese dato. Pero, acá está. Así hablan los jueces cuando quieren taparse el culo. Pablo Caizal, juez en lo contencioso administrativo. Me parece que lo mejor es hacernos los boludos y que la ola pase. Julián Ercolini, segundo tema. Donde estuvimos es difícil explicar que todos juntos fuimos a otro lado sin dejar cabos sueltos. O sea, ese juez federal buscando una coartada. ¿Ustedes se dan cuenta de lo que les estoy contando? Un juez federal, si no tenían nada que ocultar. ¿Por qué hablan como si fueran delincuentes? Misterio. Donde estuvimos difícil de explicar que todos juntos fuimos a otro lado sin dejar cabos sueltos. Porque el tema denunciable principal ya está resuelto con las facturas. ¿Por qué hablan de esto? Porque están pensando conseguir facturas de otras cabañas que les consigan y les facturen aunque sea antedatado, la tenían toda pensada. De hecho, hicieron transferencias de plata a un señor para simular facturas. Si esto fuera una investigación judicial, seguramente van a aparecer las facturas de este señor que les hizo unas facturas a todos estos muchachos diciendo que habían ido a hacer turismo ahí a la zona de Bariloche. Dice el juez en lo contelloso administrativo, ¿puedo conseguir una casa a la que fuimos en Bariloche? Es de un amigo que puede decir que nos la prestó. Si consiguieras eso, dice el juez federal Julián Ercolini, solo queda la idea de confabulación que es la nada misma, salvo que tengan más. Dice el juez en lo contelloso administrativo, Pablo Caizals. De paso, si quieren más, si quieren, el mes que viene, vamos de verdad ahí y nos sacamos las fotos y ahí cerramos todo. Está construyendo una coartada para que no se demuestre que estuvieron ahí y contar la cosa de otra manera. Julián Ercolini dice, jaja, buena idea. Pablo Caizals, insisto, estamos hablando de un juez federal y un juez en lo contelloso administrativo. El juez federal Ercolini es el que procesó a Cristina por la obra pública. Pablo Caizals es un juez que sacó una serie de fallos que favorecieron al Grupo Clarín, entre ellos la caída de la ley de medios. Hay que conseguir ropa como la de Leo y nos hacemos los pescadores, jaja. O sea que tampoco habían ido a pescar, ahí al lago escondido. Vamos a escuchar otro audio. En este caso, justamente, el de un ejecutivo del Grupo Clarín. Pablo Caizals. Muchachos, el tema es acá si Gustavo puede darles un recibo anticipado, que creo que no va a haber problema. Entonces, algunos pueden haberlo hecho por anticipado y otros lo pueden hacer después. Digo, no le damos problema a ese tema. ¿Ok? El tema es que tenga la fecha, algunos pueden tener la fecha anterior y otros hacen la transferencia cuando terminó. Otra cosa mariposa. Ahí está. Insisto, no son iguales las responsabilidades. En definitiva, los ejecutivos del Grupo Clarín hacen lobby como les parece y si quieren invitar a quien quieran y consiguieron de canje o pagando la cabaña, una de las estancias más lindas de la Argentina para llevar a la gente que les parezca y son sus amigos, ok, pero ¿por qué tanto interés en encubrirlo? ¿Qué había que todos se pusieron a encubrir esto? Incluso pensando en hacer maniobras de truchado. Y además, hay una diferencia, muchachos, entre un juez federal, un juez en lo contelloso administrativo, ahora van a ver un fiscal en lo penal económico, que se ponen a confabular todo esto como si fueran estafadores. Estos son los jueces que hay. Estos son los jueces que van a garantizar la justicia independiente. Tipos que truchan o planean truchar estafas y que dicen, admiten en otra parte del chat, que ya hicieron las transferencias para que vengan las facturas truchas. A ver, dice Tomás Reinke, que es un especialista en campañas digitales, hay que hacernos los bichos bolita y contener lo que se pueda, nada más, dice el juez federal, Julián Hercolínito. Esto es el chat, ¿eh? También, solo que fuimos gratis al lago escondido, quizá para los demás es más difícil de explicar, pero la teoría de la confabulación es una idiotez. Dice Pablo Caizal, ¿están viendo cómo hacen para tapar el escándalo, para tapar la difusión de la planilla? El avión lo pagamos nosotros y fuimos a la casa de mi amigo. Si ustedes lo creen conveniente, podemos decir que nos regalaron el vuelo. Solo tener en cuenta que las fotos que sacamos, tratar de no mostrarlas a nadie más que la familia. Y ahí interviene Marcelo D'Alessandro, que es, insisto, ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Dice, sí, absoluta prudencia con el tema de las fotos. O sea que se repite aquel apotecma de que si hay foto hay video. Bien, Julián Alcolini, desde ya, ¿qué tanto tenían que esconder? Si todo era inocente, ¿por qué están tan preocupados de que se conozcan las fotos de lo que estaban haciendo en el lago escondido? Porque en otra parte, el chat dice que bueno, que jugaron al pádel, que comieron asado. Y si solamente jugaron al pádel y comieron asado, ¿por qué tanta preocupación? Julián Alcolini, desde ya, ¿no es más fácil que nos facture el lago escondido dos noches con media pensión y al carajo, no tenemos que inventar nada? O sea, están planeando cómo inventar para tapar el escándalo. No está mal. Además, dice Jorge Rendo, ejecutivo de Clarín, además nadie se gasta la plata para confabular. Para eso se hacen una escena en Buenos Aires y listo. Y tiene razón. Y si no era una confabulación, ¿por qué estaban tan preocupados? Estaban tan preocupados porque se hubiera demostrado una connivencia de la cual no pueden participar jueces y fiscales federales, que es una connivencia con grupos económicos, porque si no eso los obligaría a que cada vez que les llega un caso deberían inhibirse, deberían decir, yo estoy amigo, yo participé de encuentros con esta gente, con gente del Grupo Clarín, pongamos, no puedo expedirme, no puedo fallar sobre una sentencia. Esto es lo que, por eso que estaban tan preocupados por taparlo. Escuchen otro audio. Buenas, ¿cómo están? Gracias, Leo. A mí se me ocurre que lo que tiene que decir es todo como sucedió, lo único que evitaría es decir que nos llevaron en helicóptero al centro de esquí. Eso, lo que podría decir que nos llevaron, no sé, camioneta o fuimos a comer un asado allá arriba, pero no en helicóptero. Y después, bueno, que hicimos cabalgata, que hicimos un picnic una tarde, que comimos allá arriba. Los charipanes, que jugamos a las cartas, que jugamos al pádel dos veces, ¿qué le parece? Pero después que sea todo más o menos como lo hicimos. Julián Rescolín es el juez federal, muchacho, es un juez federal, ¿en serio? Tiene que estar pensando cómo encubrir y cómo truchar las cosas. Así manejan las causas cuando llegan a Comodoro Pi. Es el mismo. ¿Qué pensar de un juez que se pone, utiliza su inteligencia y en definitiva para esto le pagamos? Para encubrir su propio culo y qué pensar de las causas que lleva. Qué pensar de por qué no resuelve la causa Nisman el juez Ercolini. Otro en chat. Julián Ercolini, justamente, pensá si sacaron fotos subiendo camionetas o lo que sea, quedamos embarrados. ¿Cómo? Si era una reunión normal, una reunión de amigos, ¿por qué quedamos embarrados? ¿Qué es lo que tienen que cubrir? Esto que yo les digo, conflicto de intereses, porque si no, después, cada vez que les cae una causa, tendrían que inhibirse. No pueden decir que son la justicia independiente, porque después dicen, cada vez que alguien se queja de los fallos, dicen, no, no, es un ataque a la justicia independiente. Es una justicia independiente si se tiene en este nivel de connivencia con grupos económicos. Esta es la pregunta de fondo y esto no es un problema judicial, es un problema político. Dice el juez Ercolini, pensá si se sacaron fotos subiendo camionetas o lo que sea, quedamos embarrados. Lo mejor es decir que nos juntamos, fuimos ahí, pagamos y volvimos y el argumento, como dice Jorge, para confabular, nos juntábamos en Buenos Aires. Dice el juez en lo contencioso administrativo, Pablo Caizialz, tenés razón, pero nos facturaron después de ir, no antes y ninguno sacó la tarjeta. ¿Qué hacemos? ¿Pagamos todo en grone? Claro, porque tiene que dibujar los pagos. Es el juez, ¿eh? Che, estos mismos jueces después meten preso a cualquiera cuando hacen una maniobra de lavado. Ellos están diciendo, ¿qué hacemos? ¿Pagamos todo en grone? Lindo juez. Julián Ercolini dice, no, pagamos cash. ¿Y las facturas del avión? ¿A quién le facturaron el avión? Dice el juez Pablo Caizialz. Se puede facturar y armar todo tranquilamente, dice Tomás Reinke, que operó, parece como una especie de anfitrión ahí. Tomás Reinke, recuerden, es un empresario dedicado a campañas digitales, o sea que debe tener algo que ver con trolls, yo la verdad no lo conozco, pero está ahí. Y interviene Pablo Caizialz de Clarín y dice, a ustedes Pablo, Tomás Reinke, la estadía. Esto es, así es como están todo el tiempo viendo cómo pueden hacer para dibujar y después qué van a hacer, victimizarse. Porque primero van a decir, no, no, pagamos nosotros de nuestra plata, somos un grupo de amigos, como queriendo decir, no nos invitó el grupo Clarín, ahí sí habría conflicto de intereses, pagamos nosotros de nuestro bolsillo y entonces, además nos espiaron, pero ahí en ese caso no era un caso de espionaje, era solo la filtración de una planilla de un documento público real, porque esta es otra cosa, intentan dar vuelta y todo lo que es laburo del periodismo, la difusión de documentos y encontrar cosas legales, algo que hizo en su momento Página 12 y el Destape que encontraron en la planilla de la ANAC donde aparecían todos estos muchachos, ellos se quieren victimizar y dicen, no, nos están espiando, claro, se están espiando porque les descubrieron un conflicto de intereses, ya no, nos están espiando, no, nos están espiando, en aquel momento solo se difundió un documento público que era una planilla de la ANAC, pero como se difundió la planilla de la ANAC, dicen, che, ¿quién fue el que filtró esto? Y a lo largo del chat van a ver después cómo quieren ir contra la persona que sacó la foto de la planilla de la ANAC, que parece que es una oficial de la Policía de Seguridad de la Portuaria, a la que les llamó la atención ver tanto juez federal todos juntos, sacó una foto y la van a buscar para ver, para perseguirla y hablan, ahora más adelante lo van a ver, de Glinsky, que es el titular de Policía de Seguridad de la Portuaria, y dice, ya me lo voy a cruzar a este y hablan de cómo tienen pensado apretar a la gente, insisto, son jueces federales, son fiscales, son tipos que después condenan a la gente, pero como ellos tienen poder, hacen lo que se les canta. Otro audio. Yo pude haber viajado de ida con ustedes, después pude haber seguido viaje al Bolsón, si tengo todos mis amigos ahí, Nico es amigo mío, o sea, yo puedo dar 20 explicaciones, fui a comer, fui y vení, pesqué, los demás se pueden haber juntado a comer, a algún lado, invitados, yo lo que por ahí no estaría bueno es hacer algo distinto que suene a barullo en el tema del lago, no sé, habría que tratar de simplificarlo al tema, lo del avión era lo primero que iban a preguntar, bueno, ahora la estadía en el lago, no sé, podemos encontrar 20 mil razones por las cuales nos juntamos ahí, si en definitiva el dueño del campo no estaba, así que qué conspiración puede haber, no debería ser delito, pero nada, hay que arreglarlo, si no quieren juntarse esta semana, nos juntamos la semana que viene, pero para mí van a seguir rompiendo las bolas hasta fin de año, porque políticamente le conviene a los K. ahí está, Leonardo Berggrot fue un miembro de legales de la AFI y está diciendo esto mismo, bueno, cómo hacemos, no debería haber delito, como si hay una reunión de amigos, no hay delito, ¿cuál es el problema? Otro chat, dice Julián Ercolini, bárbaro, y habría que conseguir las facturas del lago para tenerlas guardadas por si hacen alguna denuncia, ahí interviene uno de los maíz que dice, son dos cuentas en cualquiera, ¿no? Perdón, no entendí, dice Pablo Caizal, otro juez, depositamos 120 lucas a alguna de esas cuentas, Marcelo de Alessandro, conviene transferir, digo por la fecha, quizás mejor un recibo con fecha antedatada, otra vez, es un funcionario pensando cómo cometer un delito para taparse el culo, juez en lo contelloso administrativo, Pablo Caizal, si es verdad, en todo caso la factura podría ser antedatada y el depósito posterior, decidan ustedes y me acoplo, hola, un juez planeando, un juez en lo contelloso administrativo, planeando cómo truchar en una factura, qué sé yo, a mí me parece un escándalo, pero seguramente a la justicia no le va a parecer nada, la misma justicia que después mete preso a un tipo que lleva dos gramos de cocaína, digo la justicia federal, que lleva dos gramos de cocaína encima o que a cualquier ladrón de gallina le caen con todo el peso de la ley, acá estamos, uno de ellos, un juez federal en lo contelloso administrativo, explicando cómo hacer para truchar una factura, y no va a pasar nada, muchachos, qué va a pasar. Marcelo D'Alessandro, sí, sí, pero evaluemos lo mejor, escuchen otro audio. Ahí yo le dije que no se haga el vivo el tipo y que elija para dónde quiere patear, porque si da las cámaras que se olvide de todo, que si no da las cámaras, obviamente se lo mandé a decir otra vez de una persona, que si no da las cámaras nos podemos sentar a charlar, pero que nosotros queremos saber quién fue el tipo que sacó la foto de la planilla y él dice que tiene filmado por las cámaras de ahí quién fue el que le sacó la foto de las planillas, es decir, que él tiene, a él puede conseguir todo, entonces, me parece que habría que buscar a alguien que se siente con él, juntar toda esa prueba, ok, y después ver cómo hacemos, o lo mandamos a la mujer del tipo también, o buscamos el responsable y vamos contra el responsable, pero pues ya teniendo las cámaras, sacando la foto, es un golazo, lo que sí lo están apretando como trapo viejo al tipo, pero bueno, nada, y le dije que se olvide porque él va a ser el principal denunciado por la utilización de fuerzas federales en un tema de espionaje contra jueces federales, ese es el verdadero título de este quilombo, le digo, no el título de si fueron o no fueron a lo escondido o si viajaron o no en un avión privado, digamos, el quilombo es para ellos, entonces no seamos giles ni la PCA ni nosotros porque los giles, los verdaderos giles tienen que ser los de la cámpora, digamos, ¿ok? No hagamos, no le hagamos el plato gorda a ellos, entonces, queda hoy en que me va a avisar a ver si se puede juntar o se quiere juntar. Si ahí Marcelito encima dice que quiere que lo vean, bueno, nada, después vemos quién lo hace, ¿les parece? A ver, así se habla en el poder, este es el nivel de desparpajo con el cual se habla en el poder, ¿cómo deciden apretar a alguien para que haga tal cosa o tal otra? No se crean que se habla de manera más diplomática, el que ustedes escuchaban es Pablo Caselli, un ejecutivo de Clarín, diciendo lo que planean hacer para que entienda el señor de la Policía de Seguridad Aeroportuaria para que entienda cuántos pares son tres botas, entonces, bueno, ¿sabés qué? Vos, ahora, andá y caele a la que sacó la foto y con las cámaras de seguridad del aeropuerto, a ver quién sacó la foto y, como se dice en la jerga, rompele el culo al que hizo esto si no querés que te pase algo a vos. Este es el nivel de apriete, este es el nivel de apriete. ¿A quién estaban en la práctica queriendo aplicarle un correctivo a este señor, a José Gilinski, director nacional de la Policía Aeroportuaria? Yo no sé qué haría con él, que si tuviera en su lugar o reforzaría la custodia o estaría presentando una denuncia, pero ¿ante quién va a presentar la denuncia si son todos ellos mismos? ¿Ante quién va a presentar una denuncia? Porque acá es como dan vuelta a la cosa. Ellos saben que están cometiendo algo que es un conflicto de intereses, entonces, piensan cómo contraatacar y dicen, ¿sabés qué? Vamos a caerle a la que sacó la foto, vamos a decir que nos están espiando a nosotros, pero ellos saben que al mismo tiempo están pensando cómo hacer una maniobra para encubrirlo, entonces, no es este espionaje, era la difusión de un documento público, de un viaje indebido que hubiera representado un conflicto de intereses y ellos quieren disciplinar al que difundió esa planilla apretándolo del primero al último, desde la que sacó la foto, el A o el, no sé, en algún momento dicen que es una oficial, hasta el jefe de la policía de seguridad aeroportuaria. En otro momento, hay un chat, a ver si lo podemos ver, donde Marcelo D'Alessandro dice, de una manera casi descarada, dice uno de los fiscales, bueno, la planilla la filtró a la PCA de Bariloche y después dice Pablo Iadarola, juez en lo penal económico, eso no lo hacen sin un orden de la conducción política de la PCA, José Gilinski, para anotarlo porque es el responsable. Dice Iadarola, en otra parte, insisto, juez en lo penal económico, dice a este por mi trabajo, me lo cruzo todo el tiempo. Entonces Marcelo D'Alessandro le dice, avísame, que yo así le mando un patrullero a buscarlo. Y después dicen, tengo un calabozo listo para meter, obviamente es una exageración, una butad, como se dice, porque no van a meter preso al policía del titular de la PCA por esto, pero esto es, así se manejan, ¿cómo alguien se va a meter con ellos si son tan poderosos? ¿Cómo alguien va a osar meterse con ellos si son tan poderosos? Y le piden a Glinsky que se discipline y que vaya contra la que sacó la foto. Escuchen otro audio. La info que tengo, ahí, hay un flaco que trabaja con este, está ahí adentro con Blinkies, Glinsies, es el de la PCA, algo así. me contaron que está apretando porque quiere las cámaras, quiere las cámaras de seguridad de ahí del aeropuerto, es Recalde, Recalde hijo, es el que está rompiendo las pelotas en todo esto y que el tipo se opone a dárselas, no se las quiere dar y dice que no se las va a dar. Por lo que me dicen, no sé si es el tipo que hay que apuntar, pero es lo que me cuentan, ¿no? Así que, nada, le quería avisar eso, para que veamos bien todo. Bueno, ahí sigue el ataque para decir, bueno, ¿quién está detrás de esto? ¿Quién difundió la planilla del viaje? Como para que no haya cabos sueltos. La política que tienen, que se deduce del chat, es que dijeron, bueno, no hubo mucho quilombo, hablaron con diferentes medios, cada uno que se haga cargo, hablaron con diferentes medios para que no saliera más nada, hablaron incluso, dice que cuentan con el aval de un jefe de asesores del presidente Alberto Fernández para que no se siga hablando del tema, y pasó la ola, dicen, todo el tiempo. Pero mientras tanto, anotaron contra el jefe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, ahí está, Marcelo D'Alessandro, ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, aquel al que le hackearon el teléfono, que dicho sea de paso, es un ministro de Seguridad, y le hackean el teléfono. Si en algún momento me tocara ser ministro de Nación, lo primero que hago es disolver la PSA, dice, así que vayan anotando lo que labuna en la PSA, las intenciones de D'Alessandro. Pablo Yadarola, juez en lo penal económico, Glinsky es parte del paisaje de mi trabajo, estoy seguro que nos volvemos a cruzar en cualquier momento. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que le va a hacer una trampa? ¿Que le va a maniobrar un expediente para que quede complicado? Dice Marcelo D'Alessandro, dame el gusto de ir a buscarlo con un patrullero nuestro que lo hago cagar. ¿Qué tal? Dice Pablo Casei, declaré en jaja, pasen alguna info de este personaje que escribimos una notita. Dice Pablo Yadarola, juez en lo penal económico, vamos, el molle de la gente, no sé por qué le llaman el molle de la gente, y Pablo Casei se ríe. Este es el nivel de trato. Ustedes me dirán, bueno, esto era solo unas barbaridades que se dicen en un chat de amigos. Y no, porque varias de estas cosas después se vieron reflejadas en lo que pasó. Por eso no es solamente eso. No querían saber qué es lo que había pasado, hicieron todo lo posible para que no se supiera. Presionaron periodistas, dueños de medios, mucho, no se supo, pero ahora con la filtración del chat todo esto salió a la luz. Otro audio. Coco, ¿no habrá ningún fiscal amigo ahí que de oficio al ver la publicación de la lista dando vuelta no clave una denuncia por averiguación de cómo están esos datos dando vuelta, más allá de que si son ciertos o no? Bueno, acá, otra, dice, bueno, ahí están los chats sobre cómo iban presionando a diferentes medios de comunicación. Piensen en lo que va a pasar, porque obviamente los otros también juegan, salvo que el kirchnerismo decida que no tiene nada para decir, prepárense porque esto va a ser un escándalo. De hecho, acaba de tuitear el ministro de justicia de la nación. Raro, porque piensen que esto está dando vueltas y todos los periodistas estamos hablando de esto desde ayer a la tarde. ¿Será que el partido de la selección distrajo a todo el mundo? Pero ahora empiezan a caer y se ve que hubo reuniones, qué sé yo, y ya se está pensando la respuesta política. A ver si podemos ver el tuit del ministro de justicia, de Martín Soria. A ver. Acá está. A ver, pero en cachito, enseguida lo vamos a ver. Los chats posteriores al misterioso encuentro en el lago escondido. Entre jueces y camaristas federales, funcionario de Cambiemos, autoridad del grupo Clarín, exfuncionario de la Ciencia, constituyen una radiografía precisa de la podredumbre del Lófer. Claro, en Martín Soria también caliente porque hablaban de él en los peores términos. Sí, entonces, ahí es el primero que sale a contestar esto. Ahora quiero que escuchen otro audio que es la coartada del juez Cercolini. Insisto, no pierdan de vista esto, es un juez federal. Es un juez federal que habla así sobre cómo armar una coartada. Igual espero ahora que Pablo Molle me dijo que espere un poquitito, pero yo obviamente no me voy a meter con los demás, no voy a decir, mira, yo no voy a hablar de los demás. Yo fui, había gente que no conocía, fuimos a pasar dos días, muy simple, conocí gente, hay gente que vino con nosotros, otras que no, esto se pagó y chao, chao, nada más, y esto es un tema de espionaje, etcétera, voy a hacer hincapié en eso, después no voy a hablar de más para nada. Esperamos un poco a ver qué dice Pablo y vamos con eso, si están todos de acuerdo. Igual espero ahora que Pablo... El juez Ercolini diciendo, bueno, cómo va a pensar su coartada para que no se descubra el conflicto de intereses. ¿Qué debería pasar en un país normal? Y alguien debería presentar una renuncia. A ver, el Consejo de la Magistratura debería intervenir en esto, alguien debería, a los tres, un juez, le debería decir, muchachos, están suspendidos hasta que esto se aclare, ¿qué estaban haciendo ahí? Alguien, ¿va a pasar algo? No, la verdad les adelanto, es difícil que pase algo, estos van a decir que es un ataque del gobierno, un caso de espionaje, va a convertirse en eso. Tengan en cuenta que todo esto se hizo público, se hizo público, va a caer otra vez en el debate de unos y otros, va a caer en el debate de los peronistas y los antiperonistas, los kirchneristas y los antikirchneristas, difícilmente pase nada. Y en la justicia, ¿alguien va a hacer algo con esto? ¿alguien va a hacer algo? Si ni siquiera se animaron a ver qué había arriba de los que le fueron a poner un arma en la cabeza a Cristina, y están, no quieren, cuando se acercaron a un diputado junto por el cambio, hicieron todo lo posible para que no, ahora ya cambiaron el teléfono, las asesoras de Milman y no va a pasar nada, no miran porque no quieren encontrar. Entonces, ¿quién va a hacer? ¿Alguien va a investigar esto? ¿Alguien va a decir, che, ¿alguien va a tener vergüenza de esto, aunque sea? Yo creo que no, pero para nosotros nuestro laburo es este, es contarlo. Les decía, esto sucedió ayer, en el mismo momento, no sé exactamente, la hora, que empezó a circular entre los periodistas, los chats, les aclaro que son hojas y hojas, yo solo les conté una pequeña parte, esta es la transcripción de los chats, ahí el doctor Salim estaba mirando a otra parte del grupo de chat, más adelante les vamos a contar más cosas porque todavía las estamos procesando. ¡Gracias!